¿Qué es la mayoría calificada para la elección del ministro que cubrirá la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué es la mayoría calificada para la elección del ministro que cubrirá la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En la sesión, el Pleno aprobó que se omitiera la primera lectura al dictamen de idoneidad de la Comisión de Justicia para los candidatos propuestos por el Ejecutivo. Hoy se tendrá sesión doble en la vieja casona de Sicot en Catal, la solemne, para la entrega de la medalla a Belisario Domínguez y posteriormente la sesión ordinaria, para entre otros asuntos, subir el nombramiento del ministro de la Corte. En Morena se busca construir la mayoría calificada que nadie la tiene. Morena tiene 59 senadores y sus aliados el PT5 y el PES5. Pero se necesitan cuando menos los votos a favor de cinco partidos políticos estar juntos para lograr la mayoría calificada. Te puede interesar, gritos, manotazos y empujones en Cámara de Diputados por ley de ingresos y no se alcanza la mayoría calificada, se tiene que presentar una segunda terna por parte del Ejecutivo Federal. Que llegaría al Senado entre el 25 y 26 de diciembre y de no lograrse la mayoría calificada, antes del 30 o 31 de diciembre, el presidente designará al nuevo ministro. Para una mayoría calificada de los 128 senadores se requiere el voto a favor de 86 legisladores. ¡Suscríbete al canal!